La iniciativa privada demuestra su responsabilidad social al participar en la dotación de nidos de lluvia. Una de las estrategias es responsabilidad social y de sustentabilidad, es brindar un mundo mejor. La verdad es que para Heineken es un gusto el estar apoyando a personas con vulnerabilidad hídrica en compañía de la autoridad. El programa de nidos de lluvia creado por el gobierno de Jalisco instalará en lo que resta del año 3.000 dispositivos de colección de agua. Nos ha dado desde el 21 a la fecha la suma de 8.950 sistemas ya colocados en varios municipios del estado, principalmente en el área metropolitana de Guadalajara. Hemos desarrollado una inversión de 191 millones de pesos y con esto hemos logrado entonces beneficiar a aproximadamente 36.000 habitantes. Nidos de lluvia colecta el agua pluvial para uso corriente en colonias populares, centros escolares y centros de salud. Con imágenes de Ariadna Quesada, Camila Rembao, Jalisco TV Noticias.